Al iniciar este gobierno te dijimos que el acceso a los servicios de salud sería un derecho de todos los poblanos. Hoy cumplimos nuestra palabra e iniciamos el programa de afiliación del Seguro Popular para que todos los poblanos cuenten con servicio médico y hospitalario gratuito. En Puebla, lo que decimos, lo hacemos. Gobierno de Puebla. Acciones que transforman.